Hola amigos y bienvenidos a una nueva emisión. El alemán Max Schachmann del equipo Bora Hans Grohe ha dado hoy un golpe de efecto muy importante en la cuarta etapa de la París-Niza al quedar segundo en la clasificación de la etapa de la contrarreloj individual de 15 kilómetros 200 metros que tenía lugar hoy en la carrera. Pues bien, el ganador de la etapa fue el danés Soren Craig Andersen que venció al portador del maillot amarillo en línea de meta pero esto le permitió al alemán Schachmann incrementar su posición y su liderazgo en la clasificación general. El segundo ahora en la clasificación general es el danés del equipo Sonweb Soren Craig Andersen y habrá que estar también muy pendientes de la evolución de estos corredores en los próximos días cuando llegue la montaña especialmente esa etapa de alta montaña que tendrá lugar el sábado. La actuación de los colombianos dentro de lo que se esperaba bastante bien lo hicieron tanto Nairo Quintana como Sergio Higuita incluso Higuita le sacó algo de tiempo a algunos de los corredores que de su nivel estaban participando en esta etapa contra el reloj muy exigente para gente muy potente y prueba de ello es que en la clasificación general en los primeros puestos se encuentran siempre hombres de gran envergadura muy fuertes y mucha potencia que es lo que requería esta contrarreloj individual. Así que habremos de ver cómo evoluciona en los próximos días sobre todo la recuperación de los corredores que han llegado a la mitad al ecuador de esta París Niza y de lo que nos espera con esa montaña. Sin lugar a dudas la actuación tanto de Higuita como de el propio Nairo Quintana ha sido muy positiva. No es un terreno en el que ellos se desenvuelvan de una manera espectacular pero han conseguido minimizar la pérdida de segundos y eso resulta muy importante de cara a lo que puede suceder en la montaña. Zagman ha tenido la gran fortuna de acopiar unos segundos muy importantes a su favor y como él se suele defender con relativa tranquilidad en la montaña pues habría que ver si estamos hablando de que la carrera podría tener ya un favorito claro. Vamos a esperar. También tenemos que ser muy prudentes con lo que está sucediendo en otros aspectos ya que lo mencionamos decirles que siguen cayendo carreras del calendario de la UCI que no podrán realizarse por el coronavirus en Italia, en Francia, en Croacia y que de momento estamos a la espera de la decisión que se tome con carreras como la Volta a Cataluña que llegaba a su edición número 100 y que comenzará el 23 de marzo si no se suspende o la carrera del País Vasco que tendrá lugar en los primeros días de abril. Pero mientras todo eso sucede yo los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.